Muy buenos días, amigos. Estamos en el cierre del Congreso Fiscalística en Complayas Estratégico Empresarial en la ciudad de Tijuana, Baja California. Y cerramos con la presencia del buen amigo y colega, el licenciado Jorge Gómez Villaseñor. Mucho gusto, Jorge. Gracias por haber expuesto una exposición muy interesante, muy práctica y que nos deja un sabor de boca interesante y de reflexión sobre todo y de prevención, que de eso se trata el Congreso. Y bueno, para entrar en la temática de tu exposición, ¿cómo ves el entorno de los delitos fiscales en el, como dicen los yoguistas, en el aquí y en el ahora, de la realidad económica? ¿Cómo lo ves? ¿Qué le depara al contribuyente con este tema? Gracias por la invitación. Felicidades por tu evento, les quedó magnífico. Tu público y los expositores, mi respeto. Gracias. El tema que me preguntas y que expusimos y que platicamos en muchas ocasiones tú y yo, yo considero que es complejo. ¿Por qué complejo? Porque es un panorama y un piso muy disparejo. Claro. Yo considero que el haber, que una cosa es que exista el artículo 6 del Código Penal Federal que diga que puede haber delitos especiales, leyes especiales, y otra cosa es que el Código Fiscal de la Federación implementa un mini código penal, no solo con delitos especiales, sino con reglas muy propias y muy especiales en el capítulo 2 de delitos fiscales, ¿no? ¿Por qué lo grave de eso? No solo la existencia de más delitos, incluso algunos ya regulados, sino que vuelve a regular las normas de conducción de un proceso penal, pero de una óptica pro fisco, no pro persona. Por ejemplo, lo que platicamos hace ratito, ¿no? El hecho de que la Secretaría de Decena y Crédito Público, en términos del artículo 92, ya es víctima o ofendida. Eso es. Ese, bueno, lo grave es, desde el punto de vista jurídico, pues poco le importó al legislador tantos años y tantos criterios de la Corte y de los tribunales en el sentido de que simple y sencillamente no era víctima. Y por lo tanto no tenía personalidad para presentar ciertos recursos, no tenía personalidad para avisar el juicio de amparo indirecto. Y estas legislaciones al vapor vienen y de un plumazo, ¿no? ¿Te dan esas facultades? Claro. Primera cuestión. Segunda cuestión, que dices que aparte de ponerla como víctima o ofendida, era una de las facultades especialísimas y súper injustas. Por ejemplo, la de poder sobreseer los asuntos a petición de la Secretaría de Decena y Crédito Público, siempre y cuando se haya garantizado el crédito o el monto que dice haber resolvido con actualizaciones, multas y recargos, y entera satisfacción y de manera discrecional. ¿No? Pues, ¿qué casos? Imagínate el riesgo que corres como contribuyente, como sujeto activo, que dices bueno, yo no quiero un problema con el fisco, porque el fisco ya como es, déjame le pago para que solicite el sobrecimiento y te dice no, no, no al lugar. ¿Por qué no? Porque es discrecional. Oye, pero el contribuyente debía más que yo, se tardó más en pagar y yo te pagué lo antes. Bueno, pero es discrecional. Cualquier tema que sea legal, pero que sea discrecional, yo creo que partimos mal, ¿no? Fíjate que hay muchas inquietudes al respecto del tema de los delitos fiscales, pero también sabemos y conocemos que dentro de las etapas del nuevo sistema, del nuevo juicio, hay este tema de la solución de conflictos, ¿no? Por una vía alternativa. El acuerdo reparatorio en un tema de delitos fiscales, ¿qué tan productivo o podría abonar a la solución de este tema? Mira, yo diría que sí. Desde luego, ante un piso tan disparejo, pues qué mejor que negociar, ¿no? Por todo lo que platicábamos en diferentes ocasiones contigo, ¿no? Es un piso donde la Secretaría de Escritura y Crédito Público, que tiene la calidad de víctima ofendido, tiene nada más facultades de sobrecimiento, discrecionales, reglas propias para acuerdiarse, reglas propias de prescripción, sus propias reglas de convexidad, de los delitos, sus propios delitos especiales, un régimen especial de que no te deja tener muchos de los beneficios que cualquier iniciado en materia penal debía tener. Entonces, pues desde luego que la igualdad de que estás peleando con el fisco y con la fiscalía, ¿no? Que son dos entes difíciles de contener en tu contra. Entonces, pues yo diría, claro, que sí buscar un acuerdo reparatorio. El tema que iba a ser, en un acuerdo reparatorio entre partes, pues cabe margen de negociación. Si tú lees cualquiera de las disposiciones del código fiscal que habla de tener una regla con el SAT, pues todo es previo a pago total del detrimento del que se duele. O sea, de la contribución omitida. La contribución omitida, actualizada y a plena satisfacción y luego discrecionalmente, ¿no? Pues entonces yo creo que rompe un poquito también porque ese acuerdo reparatorio nacido de la necesidad de no litigar, sino resolver asuntos que se pueden resolver, pues también está regida por igualdad entre las partes para poder negociarlo. Entonces, pues ahí sería la cuestión de lograr una buena negociación. Yo creo que si no hay una buena negociación para un mal acuerdo reparatorio, pues lo podemos decir que sería mejor litigarlo, ¿no? Así es. Pues mira, es bien interesante lo que me comentas. Digo, siempre lo he expuesto. Son temas que podemos charlar muchas horas, mucho tiempo. Pero quisiera que concluyeras en la importancia que tiene, la sinergia que tiene que hacer el abogado penalista con el abogado fiscalista en un procedimiento que, pues a la luz, pues puede ser muy gravoso para ello. Por supuesto. Yo creo que es fundamental el trabajo en conjunto, ¿no? Más en un tema como el que predominó en este congreso que estuvo, tu exposición y la de los demás exponentes, a pesar de buenísimas enfocadas en este tema de prevención, ¿no? De la compliance. Yo creo que es vital. Yo creo que es vital porque todos estamos en esto, ¿no? Ustedes, por ejemplo, las reglas propias de quienes son responsables de los delitos, el hecho de que puedas tener una responsabilidad con la calidad de garante, pues cualquiera de los dos podríamos ser, ¿no? O aquel que presta servicios contables por virtud de una contratación y luego de lo que, si de tu intervención hace un listo penal, pues te lo puedan también a ti imputar. Yo creo que es vital prevenir y prevenir desde una óptica conjunta del fiscalista que le entiende el tema del pago y pago de contribuciones y del penalista que conoce el sistema, cómo está y cómo está disparejo, ¿no? Para entonces proceder a buscar estrategias que efectivamente sirvan, ¿no? Y que de verdad te blinden ante un posible escenario negativo en materia penal. Yo creo que es importante. Muy bien, Jorge. Digo, como te decía, ¿no? El tiempo es corto, el tema es muy amplio, pero de antemano te agradezco tu amistad, la confianza en el Congreso en el que nos hayas expuesto esta parte y pues nos estaremos viendo en la próxima, ¿no? Pues muchísimas gracias, Jorge. Y amigos, pues cerramos el ciclo de conferencias de dos días aquí en Tijuana, Baja California. Nos despedimos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.